El Stutz es un deporte extremo en el que a bordo de una motocicleta se realizan acrobazas Peligroso para unos, artístico para otros Hoy las opiniones están divididas frente a una práctica que sigue recogiendo todos los días más No nos importa nada, andamos a topo y no vamos a parar Y es que no nos importa nada, bien arrebatados con un ron de mar y no nos importa nada Todos somos neas, manejamos la humildad y es que no nos importa nada Asustando al hidrógeno y rompiendo la guayaza Y andamos a raquetilla, oye maniga, nos adueñamos de la calle, nunca andamos a la orilla Nos tiramos por velenazos de que voy a tope, no me cojo en los frenos, pues no me importa que me bote, me levanto